¡Vos allá! ¡Vos allá! Y nada más que tú, amén Bien, no, 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 baby Sé que tú me estás bien Voy mirando el sol Buscando la razón Que me iluminó I'm not gonna lose Can't be a risión What about it's yours El Señor El papel de amor son de placer Me decidió de querer El deseo de vivir para ver A por ahora Ano, ano Ano, ano I'm the same You may stay Are you only I'm not gonna lose Tidiesiu Vamos a probar algo ahora. Porque el público bueno es muy musical. Vamos a estar en una competencia. ¿Qué les parece? Vamos allá. Vamos a ver si te piden.